... Todo listo. Se da la partida del Gran Premio Nacional Augusto Beleguía Grupo 1, año 2014. Busca la punta por dentro Don Juan. Segundo, se ubica Best Winter. En el tercer puesto, por el medio, Mr. Techera. En el cuarto lugar, ha quedado por fuera Rococo. Se acercan al poste de los últimos 2.200 metros. En la punta, marcha Don Juan. Segundo, Best Winter. Tercero, Mr. Techera. En el cuarto lugar, cerca Hanuman. Cerca lo hace Rococo. Más atrás, viene dedicándose Mr. Emotion, Abracayabra, Island Journal, Hualcara, Kodiak Boy. A continuación, Cosmopolitan. Luego lo hace Wiener Seatre, Monbello. Más atrás, Lulos. Último, Ancestral. Pasaron por primera vez frente a la meta. En la punta, marcha Don Juan. Segundo, Best Winter. Tercero, Mr. Techera. Cuarto, tratando de meterse por dentro Hanuman. En el quinto lugar, Island Journal. En el sexto puesto, Abracayabra. Luego lo hace Rococo. A la altura de los últimos 1.400 metros. Don Juan, Best Winter, pelea en la punta. Encima, Mr. Techera. Cuarto, Island Journal. En el quinto lugar, Hanuman. Luego, Abracayabra. Más atrás, mejorando, Hualcara. Están en los últimos 1.000 metros. Ha dominado Best Winter. De inmediato, Mr. Techera ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, mejorando por fuera, Island Journal. Cuarto, Don Juan. Quinto, Hanuman. Sexto, Abracayabra. Luego lo viene haciendo Rococo. Más atrás, Hualcara. A continuación, pasando, Mr. Emotion. Monbello, Cosmopolitan. Están en la última curva y Mr. Techera dominó. Mr. Techera quedó en la punta. Segundo, Best Winter. Tercero, acercándose a Island Journal con Hanuman. También Mr. Emotion por la balanda y Hualcara. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Mr. Techera, Best Winter en línea. Encima, Hanuman con Hualcara. Y por dentro, Mr. Emotion. Faltando 250, ha dominado Hanuman. Hanuman con ligera ventaja. En el segundo, Mr. Emotion. Tercero, Hualcara. Y cuarto, Kodiak Boy. Faltan 150, Hanuman en la punta. Hanuman adelante. En el segundo lugar, Kodiak Boy. Faltan 80, Hanuman adelante. Kodiak Boy a cabeza. Hanuman, Kodiak Boy. Tercero, remata, Mr. Emotion. Cuarto, Hualcara. Quinto, Monbello. Sexto, Vinaliza. Winner Seattle. A continuación, Ancestral. Luego, Lulos. Más atrás, Vinaliza con Vapón. Y dan a Bracayabra. Gana el Gran Premio Nacional. Augusto Bereguía, Grupo 1. Hanuman en número 5. Con José Martín Montes. Vinaliza con Vapón. Vinaliza con Vapón. ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.